Soy Linda Park y estamos en vivo afuera del laboratorio Sustar. A pesar del pésimo clima que solo parece empeorar, la lluvia torrencial alejó a los que se oponían y el director general del laboratorio Sustar, el director de Sustar, el director de Sustar y el director de Sustar. La cometa de hoy fue a Fintarana, su gerador de partículas, que están funcionando sin problema. El doctor ha acusado de matar a su esposa. Nora Allen asesinada por su esposa. Diciendo que tenemos que evacuar. La tormenta tal vez causó un desperfecto en el sistema de enfriamiento. Los oficiales tratan de apagar el acelerador de partículas, pero hasta ahora no han podido recuperar el control del sistema. La tormenta tal vez causó un desperfecto en el sistema de enfriamiento. La tormenta tal vez causó un desperfecto en el sistema de enfriamiento. Los oficiales tratan de apagar el acelerador de partículas, que está en el sistema de enfriamiento. Gracias por ver el video.